esto no es algo que se gana más ahora en méxico lo han hecho en diferentes lugares del mundo estoy en lo correcto cuál es la idea de ticuno la maker ya hicimos más que 30 metros en 13 países y el movimiento de tom ha fabricado más bueno cerca de 3300 prototipos bueno somos un movimiento global y hoy en día en este fin de semana hay dos otros eventos de todo el video el sol nunca se pone el imperio de todo el imperio de gente que quiere mejorar y de lo que han rescatado lo que han encontrado de todas estas cosas estos prototipos ya han visto varios de ellos funcionando se han vuelto productos que la gente esté utilizando alrededor del mundo que ha pasado con estos meses más de 30 maratones deben haber tenido ya muchos resultados entonces ahora tenemos cerca de 300 prototipos que sirven 300 personas lo que queremos hacer es escalar el impacto y vamos a trabajar con grupos de servidores que van a mejorar van a adaptar estos prototipos y hacerlo más cerca a productos con calidad y eso lo que vamos a hacer crear un archivo digital encantar y cargarlo sobre el web para que otras personas lo pueden utilizar y aquí las personas que lo pueden descargar lo pueden descargar libremente como funciona o tiene que hacer o lo puede sacar una empresa y esa empresa lo puede desarrollar y luego venderlo cuál es la idea general porque se dan muchas posibilidades cualquier persona puede descargar el archivo digital y tiene que ver a maker space y ahí solamente no va a costar los materiales en cualquier caso estos prototipos y de dónde surge esto porque cualquiera podría pensar que esto podría ser solamente para israel ustedes además trabajan su empresa o son para cosas para israel para mejorar la vida en israel verdad no 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 trabajamos en todo el mundo y con un lanzal en israel pero queremos impactar a millones de personas en todo el mundo bueno en este caso trabajamos con la autoridad un día pero en otros lugares trabajamos con otros actores pero aquí no estás trabajando nada más con la comunidad estás en el deportivo centro deportivo está la gente de la comunidad pero todas las universidades que están aquí ni aún es de la comunidad y el teletón pues no es de la comunidad entonces esto va a ser un beneficio teletón va a sacar de estos prototipos los va a utilizar también algún acuerdo con ellos algo porque teletón sabemos que hace muchas cosas buenas por las personas con discapacidad sí bueno para nosotros nosotros como Tom venimos a México como un regalo de esta ley a pueblo público al pueblo mexicano y estamos siempre felices de crear relaciones con actores locales que son fuertes y tienen muchas relaciones con stakeholders conozco que seguramente hay mucha gente con alguna familiar conocido o alguien que conozcan con discapacidad que tienen que hacer para ver si dentro de las 300 prototipos 300 soluciones que ha dado Tom que ha regalado ahora sí de israel al mundo con estos prototipos con estas ideas las pueden aplicar las puede utilizar que puede hacer una persona con discapacidad para aprovechar y encontrar estos proyectos bueno la cosa es que tres meses antes del evento estamos publicando una llamada de necesidades y así personas con discapacidad pueden aplicar lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un screening porque no bueno y el criterio más importante es que este reto debe ser una discapacidad descuidada ¿qué quiere decir descuidada? bueno descuidada es necesidad que no tiene solución en el mercado porque el reto es demasiado raro o en otro caso que no es asequible y es demasiado caro y una vez lo encuentran lo solucionan esto ya hay 300 ya se han encontrado anteriores ya hay varios retos que están ¿cómo puede la persona encontrar esos 300 y ver si alguno? alguien más que lo quiera utilizar que lo quiera que diga oye a ver si encontraron algo para mi enfermedad para mi cura para ayudarnos para algo bueno ahora tenemos un plataforma web en beta pero lo vamos a mejorar y a partir de marzo vamos a tener un plataforma web que va a ser abierto para todos y bueno y se podría buscar cualquier tipo de solución que tenemos y encargar el archivo digital y empresario imprimiendo y dime una cosa ya para terminar llevas muchos 30 maratones de este estilo alguna recuerdo de alguno de ellos algún momento así que digas hijo este ha sido el que me dejó bueno la verdad es que el momento más emocionante para mi era ahora cuando teníamos mi dirección del grupo cuando todos los niños con los desafíos subieron sobre la plataforma y los que siguen juntos era para mi un momento muy especial pues muchísimas gracias gracias a este regalo de Israel a México, al mundo realmente y gracias de trabajar con Teletón y además de estar haciendo ese Tikkun Olam que como dijeron ahí es una energía su mantra reunió cuatro cosas muy importantes para generar amor muchas gracias y es un gran honor para nosotros estar acá gracias